hola chicos cómo están vamos a hacer un pequeño repaso porque hace mucho que no nos vemos se acuerdan lo que aprendimos sobre el color esta vez vamos a repasarlo pero vamos a repasarlo de otra forma a ver teníamos los colores primarios que eran el azul el amarillo y el rojo esos colores y los mezclamos formamos los colores secundarios que eran la mezcla de los colores primarios esos colores eran naranja violeta y verde y teníamos las mezclas de los colores acuerdan como les enseñé que son los intermedios todo eso nos hace formar un círculo este círculo se llama círculo cromático y si lo dividimos a la mitad vamos a ver los colores fríos y los colores cálidos hoy vamos a ver un pasito más los colores tienen un montón de formas que vemos en lo cotidiano y un montón de nombres también para ponerle a las mezclas y los tipos de colores y nos vamos a apoyar en el artista se acuerdan de monet lo estuvimos viendo desde que nos vimos acuerdan vamos a volver pero vamos a ver esta obra vamos a poner un ejemplo así todos juntos entendemos ahora vamos a hacer una lista de colores que aparecen a ver celeste verde amarillo el verde también está un poquito más claro un poquito más oscuro hay un naranja pero ahora vamos a hacer una prueba les voy a tapar la imagen y ahora se los voy a mostrar pero cuando se los muestre ustedes tienen que ver qué color de todos los que estuvimos diciendo vamos a ver primero a ver qué color era en primero yo por ejemplo y el verde lo primero que vi fue un gran manchón de verde vos viste lo mismo o viste otro color no importa porque es válido es el primer color que viste saben por qué vimos un color primero por ejemplo si yo vi el verde el verde lo vi porque ocupa un montón de espacio en la obra o no que hay un manchón muy grande de verde y aunque sea un verde clarito un verde más oscuro yo vi verde simplemente vi verde esto que acabamos de hacer se llama color dominante significa que es el primer color que nuestros ojos van a ver en una obra en una pintura en una foto entendieron a ver vamos a dar un pasito más vamos a hacer el mismo ejercicio yo ahora les voy a sacar la imagen y cuando aparezca obviamente vimos el primero por ejemplo vimos el lugar del primero cuando vuelva a aparecer la obra ustedes me van a decir qué color aparece segundo primero está el verde y el segundo va a ser a ver y cuáles vieron yo y primero el verde y después que el celeste ese color que vimos en segundo lugar se llama subordinado significa que lo que vimos segundo va a estar después del primero va a ser el segundo color va a ser el color que tenga un poquito menos pero va a seguir teniendo un montón de color en lo que es la obra en general y vamos a analizar una cosa más pero esta vez no les voy a sacar la obra la vamos a ver detenidamente miren conmigo la obra notaron que hay un detalle súper luminoso en la obra hay un color específico que se ve súper brillante y lo reconocemos enseguida cuando lo quedamos mirando lo reconocieron es el sol el sol es un detalle que marca la diferencia en la obra y ahora miren miren qué diferente es la obra si yo le saco el sol vieron en todas las obras en las pinturas y más que nada en monet van a tener esto que estuvimos hablando y esto específicamente el sol se llama acento el acento es un pequeño detalle que marca una gran diferencia por ejemplo una palabra o en este caso es una pintura y otro motivo por el cual vemos el sol tan brillante es porque los colores que están alrededor del sol son colores fríos se acuerdan del verde y del celeste son colores fríos y el naranja es cálido por eso hay una diferencia tan grande y por eso el artista aprovecha esos colores para llamar más la atención en el sol ahora te animas a responder las preguntas y hacer tu propio análisis nos vemos acelerar la web les mando un beso muy grande